Música Como siempre de este canal 6 entre Río TV buscamos promocionar las cosas lindas que por ahí se dan en la localidad pero no solamente para Crespo sino para toda la región siempre pensamos en que es bueno de que la gente esté ocupada en cosas culturales que esté ocupada en estar presente en los grandes acontecimientos y en Crespo va a haber un gran acontecimiento el día 5 y 6 de octubre próximo ¿Por qué? Porque los dirigentes de la agrupación Lazos de Amistad de Crespo y el CIOF el CIOF es el Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales Folclóricos y Artes Populares van a ser un festival, algo muy importante, algo que va a ser convocante Así que bueno, vamos a hablar con la gente que hoy nos está visitando integrante de estas dos instituciones tan importantes para que nos cuenten detalles de esto que vamos a vivir acá en la ciudad de Crespo Yasmín Muro, Millier, ¿cómo andás? Buenas tardes, buenas noches, bien, muy bien Bueno, depende de quién lo ve, si lo ve al mediodía, a la tarde, buenas tardes, si es de la noche Yo soy oyente del programa La Siesta, entonces para el público de La Siesta, buenas tardes Ah, bueno, muy bien, muy bien Contame un poquito, Lazos de Amistad y CIOF ¿Hace cuánto que estás vos en la agrupación? Bueno, yo en la agrupación Lazos de Amistad estoy hace 20 años y la agrupación ya tiene 29, casi vamos para los 30 años de vida 29 años Sí, señor ¿Cuándo cumple los 30? En marzo del año que viene Uh, vamos a tirar Aproximadamente, uno pone una fecha Sí, sí, sí Como para festejar un aniversario, sería en marzo del año que viene En marzo, así que tiramos las casas por la ventana en marzo Terminamos el festival y empezamos a organizar el cumpleaños Claro, claro, hay que hacer algo muy, pero muy importante Bueno, entonces, hace 20 años que estás ahí y en Lazos de Amistad Sí, y al CIOF llegué por ser parte de la agrupación Lazos de Amistad El CIOF es una institución que en Argentina está desde el 87, 88 Ajá Y en el mundo desde los 70, en el año 70 se creó Muy bien Y la agrupación Lazos de Amistad se asoció al CIOF en el 94 Y bueno, yo me uní varios años después Empecé siendo parte de la Comisión de Jóvenes Y ahora ya formo parte del Ejecutivo ¿Y qué es lo que haces ahí? Ahora, actualmente, estoy en el rol de presidente de la sección nacional Ajá Y me cargo de coordinar junto con las comisiones de trabajo Distintas actividades que hacemos dentro de CIOF Argentina Y de vincular a la sección con CIOF Internacional Bueno, después vamos a contar algunos detalles más Bueno Juan Pablo Brambilla ¿Cómo andas? ¿Cómo te vas? Bien, bien, bien Me alegro ¿Vos qué hacés dentro de Lazos de Amistad? Bueno, yo formo parte de lo que sería la orquesta Porque una de las características para pertenecer a los grupos CIOF Es que los bailarines deben bailar las danzas con música en vivo Así que yo formo parte de la orquesta Estoy casi de los comienzos de Lazos de Amistad ¿29 años? Exactamente Así que tengo más de 29 Aunque no lo crean Casi, casi, ¿no? Así que estoy casi de los comienzos Y bueno ¿Vos tocás la guitarra? Yo toco la guitarra Y bueno Las formaciones de la orquesta Fueron O van variando de acuerdo al tiempo Hay algunos que estamos desde hace mucho Y otros que van pasando Lo vamos invitando Se suman Tocan en un festival Tocan en un viaje Y después Siguen con su actividad musical Y hay otros que estamos permanentemente Bueno, ¿y qué vamos a vivir el 5 y 6 de octubre? Bueno, vamos a vivir una edición más del festival Que ya se... Desde el año 88 aproximadamente Que se viene haciendo en la ciudad Primero empezó Empezaron visitando algunos grupos Y después ya así como subsede Digamos de lo que es el festival Pues el festival empieza ahora El 21 de septiembre en Argentina Los grupos ya llegan Y empiezan a ir pasando por diferentes ciudades De la provincia de Santa Fe Provincia de Córdoba Y provincia de Entre Ríos Este... Y bueno El 5 y el 6 Van a estar acá por la ciudad Dos grupos ya van a estar desde el 2 Acá haciendo diferentes actividades Como la que estamos viendo ahí en pantalla ¿Qué grupos? En... Al Crespo van a venir Bolivia y Costa Rica El 2 Y van a estar haciendo como están haciendo ahí Una didáctica en las escuelas Haciendo bailar y tocar a los chicos Enseñándoles sus trajes Y diferentes actividades de ese estilo Y después sí las noches de gala Las noches de festival Propiamente dicho El jueves 5 y el viernes 6 El viernes 6 también se suman Eslovaquia y Camerún Eslovaquia ¿Dónde queda Eslovaquia? En Europa del Centro Sí, así Pero más o menos Cerca de qué Lo que era la ex Yugoslavia Sería... Entre Chicolovaquia y Yugoslavia Por ahí Esa zona, sí Ajá Europa del Este El Este, sí, sí Bueno Nunca estuve ahí Pero algún día vamos a ir Vos estuviste en un montón de lugares Sí, no ahí Pero sí Estuve en Europa Estuve en Holanda En Alemania En Ucrania Polonia Grecia España Sí, esos creo En Europa en esos lugares, sí ¿Y en Sudamérica? Sudamérica estuve en Chile Estuve en... Y en Brasil Ajá ¿Algún otro más por ahí? No Yo solo... Yo de esos países Gracias a la música Gracias a la música Gracias a la sudamistad Y gracias a SIOF Porque un par de viajes Lo hice con otro grupo Ajá Fui invitado de otro grupo También a formar parte de la orquesta Sí Pero también dentro de la organización SIOF Qué baro, ¿no? Poder viajar así Extraordinario, ¿no? Es una... Es muy lindo No solamente Uno Lleva su cultura Intercambia con otros Con gente del país que visita Y también con gente De los otros grupos que está participando Y yo siempre digo que Uno cuando Pisa otro país En el momento que pisa otro país Ya no vuelve a ser el mismo, digamos Uno ya cambia Ya una vez que regresa Es otra persona Con otra perspectiva De la vida Del mundo Otra visión Otra visión Otra visión de las cosas Y mucho más Haciendo una actividad cultural Este... Donde uno lleva De alguna forma La expresión popular De su país Claro ¿Qué música es la que más te gusta? Bueno Yo, bueno Yo tengo formación académica Es decir Yo He Pasado por muchos géneros Y he estudiado muchas cosas Pero bueno Yo en lazo de amistad Hacemos música folclórica Y la característica que tiene Fundamentalmente Argentina Que por ahí otros países No lo tienen Es que cuando Hacemos la representación De la música y las danzas Hacemos de todas las regiones ¿Sí? La región de acá del litoral La región del centro La región de Cuyo La región del norte No, no tengo una en particular Me gustan todas No, no Ajá Bueno, algunos dicen Ah, me gustan el chamarrito Me gusta Sí, cada una tiene sus particularidades Ajá No sé De todas me gusta algo No podría decir Que me gusta una más que otra Bueno, está bien Está bien Está bien Bueno Así que el 5 y 6 Explicame un poquito mejor Para que la gente Se vaya haciendo una idea ¿Dónde va a ser esto? Salón Esperanza Salón Esperanza Salón Esperanza Ramírez Ramírez Y Avenida Independencia Exactamente Ajá ¿A partir de qué hora? Y 20.30 Vamos a estar abriendo Y a las 21 Pensamos Empezar puntualmente Porque es un espectáculo De dos horas A tres horas Imagínense que Son tres grupos internacionales Que van a estar participando Ahí va a estar Bolivia Costa Rica Y Argentina Representada justamente Por la Soda Amistad Ajá Entonces es un espectáculo De dos a tres horas Entonces tenemos que arrancar temprano ¿Y Eslovaquia? ¿Y Camerún? Eso está en el viernes Ah El 5 es jueves Exacto Jueves 5 Y viernes 6 Y viernes 6 Se van A las noches A las 8 y media Exacto Hay que estar allá La entrada ¿Cuánto vale? La entrada va a tener un costo De dos mil Dos mil pesos Anticipada Ajá Puede comprar Para las dos noches Y le sale tres mil Para las dos noches Y en puerta va a estar Tres mil pesos Tres mil pesos Bueno Y siempre es convocante Siempre hay gente Que Para ver un espectáculo Internacional Sí Es algo Una experiencia linda ¿No es cierto? Muy gratificante Por supuesto Además Como este festival Hace muchos años Ya que se hace en Crespo Ya tiene su arraigo Y su Su público Y público nuevo Que va a conocer Y que es gustoso De ver las culturas De otros países Imagínense que está habiendo Alrededor de 25 personas Que están Haciendo música en vivo Baile en vivo Toda cultura De su país Con sus trajes típicos Sus instrumentos típicos Eso que vemos ahí En este momento ¿De qué país? Eso es de Islas Canarias Islas Canarias Mirá Exacto Eso fue edición Ayúdenme 16 16 2016 2016 El último No 18 No el último fue 2018 18 Así que bueno Muy bien Muy bien Así que vamos Vamos calentando los motores Janina Rodríguez ¿Qué tal? Muy bien ¿Vos hace cuánto Que estás en En lazos? Y yo Soy una de las más antiguas ¿También? Capaz que 25 De los 29 25 años Ajá Sí Yo empecé Muy chiquita A bailar Y 6 años Habré tenido Iba a Imefa Y bueno Y después Pasamos de Imefa Y bueno Nos unimos Al lazo de amistad Digamos Y seguí ahí Muy bien Muy bien ¿También viajaste? Sí He tenido He viajado como Tres veces a Paraguay Y a Brasil Ajá Pero la agrupación Ha viajado a Colombia México Perú Chile No bueno Después quedó frustrado Viaja a Polonia A Polonia Era que iban a ir A Europa A Europa No me salió Ajá Me da voce Qué barro ¿No? Viajar Buenos Aires Avión Llegar allá Que te reciban Que te lleven Sí No Ver el idioma Todo Es una experiencia Muy linda Porque cuando vos llegás A los países Anfitriones Del festival La mayoría de las veces Te alojás en casas de familia También Como se va a hacer acá Entonces vos Socializás Con su cultura Su comida Su todo Digamos Claro Por esos días Que vos estás en esos países ¿Y cómo fue la experiencia Vivir en casa Ajena? No, muy linda Yo en Brasil Estuve con Por ejemplo Eran Digamos Una casa grande Y la persona Tenía De Brasil De España O sea De otros países En distintas piezas De distintos países Un mini festival Ajá Y La experiencia Nos sentábamos A desayunar Y Había La experiencia Estar en Holanda O en Alemania En casa de familia Y Era complicado Sí, no entendés Con el idioma ¿Y qué hacía? ¿A la seña? A la seña A la seña Sí, así es Quiero Eso es internacional Eso se entiende Eso se entiende Eso se entiende Sí, sí Muy linda experiencia ¿Y resto? Y no, bueno Como se podía Necesito planchar una camisa Y no, bueno Toda seña Toda seña Sí Estamos hablando Yo fui en el año 94 Así que no había celular Nada Hoy es más fácil Porque te agarras un celular Y ahí nomás Ticleás Incluso Ponés el idioma Y ahí nomás te contestan No, pero incluso nosotros Cuando fuimos a Polonia Estuvimos cerca de 20 días Que no nos podíamos comunicar Con Argentina No había comunicación Ni Argentina Ni allá No No, no, no Acá nuestros familiares No sabían Dónde estábamos Cómo estábamos No había comunicación En ese momento Bueno Estamos hablando del año 94 Fue después de la caída del muro de Berlín Muy poquito tiempo Y bueno Polonia estaba recién saliendo De toda una situación De muchos años Y no había No había teléfono Tenía que pedir Un llamado internacional Y si tenías suerte Te daban un horario Para poder llamar Y si tenías suerte Conseguías Hasta que llegó un momento Que bueno Tuvieron que empezar A llamar Vía Cancillería Vía Buscar por otro lado Porque no nos podíamos comunicar ¿Cuántos días estuvieron ahí? En Polonia Treinta y pico de días ¿Treinta días? Sí, la primera La primera gira fue de 65 días Que hicimos No existe más Eso no se hace más Eso es tan largo, ¿no? Y no No es habitual No es habitual Porque sí, claro Con razón dijo De que no Volvía distinto Dos meses afuera Volvía todo en extranjero Claro ¿Y vos quién sos? Totalmente Totalmente Sí, es así Bueno Yanina ¿Algo más que quiera contar? La experiencia Que es vivir acá ¿Cómo se están preparando? ¿Se están preparando? ¿Mucho trabajo? Sí Mucho trabajo Ensayo Gracias Desde ya Nuestra familia La familia de cada uno Que nos apoya Que no nos dice nada Digamos Tengo ensayos Generalmente Los tenemos Entre Los fines de semana Bien temprano Hay chicos que son jóvenes Que salen Y Y van ensayos O sea Hay que O sea Le estamos poniendo Un grupo muy unido Sí, sí Hay otro que somos grandes Y tenemos hijos Hay que ordenar El cronograma familiar Ahí, ¿no? Sí Totalmente Totalmente Es así Por suerte están los abuelos Siempre ¿Sí? ¿Cuántos chicos tenés vos? Una Una nena Una ¿Vos? Yo dos Pero los míos ya están Crecidos Pero igual Necesitan de la madre Siempre igual Sí, pero claro Pero además La particularidad Que ella Y su pareja Bailan Él y su pareja Bailan Yo toco Y mi esposa también baila Es decir Somos muchos Que tenemos que organizar La agenda familiar Por esa cuestión Es una ventaja Si los dos están Están en el mismo barco Sí, sí, sí La vengan juntos Eso sí Muy bien Nicolás Alanis ¿Qué tal? Bien, che ¿Cómo? ¿Vos qué hacés? Yo soy bailarín Bailarín Sí Y en lo que es SIOF Estoy como secretario De la comisión De festivales Ajá En la sección nacional Bueno, bueno ¿Se va a seguir haciendo Todos los años esto? Sí, o sea Argentina tiene la particularidad Que el festival Se hace cada dos años Cada dos años En Argentina, sí La edición O sea Ahora tocaría en el 24 Pero como ya Ya hace bastante Que se suspendió Porque, bueno Se iba a hacer En el 2020 La pandemia, claro Para no esperar Hasta el año que viene Desde la organización Se decidió Hacerlo este año ya ¿Este año? ¿Y el año que viene de vuelta? Bueno, eso no sé Posiblemente sí O si no Quedará ¿Y en otros países? Porque este SIOF Es internacional Sí, sí ¿Cuántos países son? 112 en este momento 112 países Que hay SIOF Ajá Y en este momento Seguramente en alguna parte del mundo Hay un festival SIOF Hay países que organizan Te tienen más de uno Claro Más de un festival SIOF Claro En el mismo año, digamos Porque lo organizan capaz Que distintas sedes O hay países que lo hacen Todos los años ¿Y la central del SIOF ¿Dónde está? Y en realidad Se fundó en Confolón En Francia En Francia La asociación civil Está constituida ahí Pero Es Así igual que nosotros Es itinerante Las asambleas anuales Se hacen en distintos países Y se van rotando Las autoridades También son de distintos países ¿Y eso tiene apoyo estatal? ¿Alguna cosa? No Todo El trabajo de SIOF Es voluntario Hay algunos países Que sí tienen apoyo Del Ministerio de Cultura Caso de España Por ejemplo Ajá Pero Argentina Todos los que trabajamos En SIOF Argentina Somos todos voluntarios Faltó un poco de gestión Ahí para ¿No? ¿O no? Sí, pero ¿Qué? A veces No Como que no ven O sea O es difícil llegar A que te gestionen eso O A veces no O sea Prefieren Poner la plata En vez de Cultura Meter plata En otra parte Hay remesa importante Para Cultura ¿No? Sí Pero Por ahí Para festivales Y no para la parte Por ahí Festivales más Es importantísimo Que un grupo Que representa Argentina Vaya Polonia Checlovaquia Eslovaquia Sí, sí, sí Hay países Hay países que vienen Al festival Como decía Jazz Y tienen Apoyo de su país Y otros que no Que son totalmente Autónomos Como nosotros Y que Viajan por sus propios medios SIOF tiene la particularidad De hacer funcionamiento Así Muy rápido Lo explico Es que Cada integrante Cada visitante Tiene que Llegar al país Es decir Cada grupo O cada participante Debe garantizar Su pasaje O bueno Como lo gestionen Y una vez que llega al país El país anfitrión Se hace cargo De su movilidad De su estadía Y de su ¿Ustedes hacen cargo De todos estos chicos? ¿Cuántos van a venir? Van a venir 82 personas Entre Costa Rica Bolivia Eslovaquia Y Camerún Vienen 82 personas Una vez que llegan Al suelo argentino La organización Se hace cargo De todo el traslado interno ¿Duermen en casa ustedes? En alguna Alguna de nuestras familias Sí alojan Y después Hay aproximadamente 25 familias de Crespo Que están recibiendo En este caso Vamos a recibir A las delegaciones De Bolivia Y Costa Rica Que van a estar Desde el lunes 2 Hasta el viernes 6 Y Eslovaquia Y Camerún Se alojan en Santa Fe Santa Fe Como que compartimos La sede Y después el viernes Cambiamos los grupos Y vienen para acá Ilovaquia Y Camerún Y se van las delegaciones Que estaban acá Claro Muy bien ¿Y Argentina ¿Manda este año A algún lado? Bueno Ya salieron grupos Hay distintos grupos Que han viajado Hay algunos Que estuvieron En festivales de Europa Que en general Son en su verano O sea que Para nuestro invierno Julio-agosto Sería la temporada De más festivales En Europa Y hay algunos grupos Que estuvieron viajando Es No es tan sencillo Ahora Con el valor Del dólar Invitaciones Suele haber Pero por ahí Con poco tiempo De anticipación Entonces mandan Invitaciones a festivales Con dos o tres meses De anticipación Y no nos da el tiempo Para organizar una gira Pero se han ido reactivando Bastante los festivales En todo el mundo Incluso En América Latina Es tan importante ¿No? Porque Es la forma De entrar Con la cultura De un país A otro En forma directa O sea Sin preámbula Si ya se sabe Que viene Algo totalmente distinto A lo que Se vive En el país De uno Y siempre son Matices Que son impactantes ¿No? Sí Totalmente Por la ropa Por la música Sí Con las dos delegaciones Que vamos a tener Viviendo acá Tenemos la particularidad De hablar castellano Y eso Bueno Facilita mucho El intercambio Pero Aún así Con Con la delegación De Eslovaquia O de Camerún Que vienen con guía Uno Igual Está charlando Le mostras el traje O le explicas algo De la comida O el mate El mate característico Que uno le explica Cómo se hace Lo prueban Porque todo el mundo Se queda Como hipnotizado Y después Estamos haciendo Fotos Con la gente Tomando mate Tomando mate Y hablar De dulce de leche Y dulce de leche Dulce de batata ¿No? También También Se usa menos ¿No? Sí Se usa Sí Se usa Las dos cosas Bien Contame Nicolás ¿Vos haces zapateo También? Sí También ¿Estás bueno Zapateando? No, sí Sigo bueno Pero Tratamos de ensayar Y estar ¿Sí? Sí, sí ¿Y qué tipo zapateo? Y Depende O sea Hacemos lo que es Lo que le llamamos El malambo central El que más gusta O el fuerte Si el que más gusta Y después Hacemos lo que La Lo que es la región De sur Que le llamamos nosotros Que Son zapateos Más Más cepillados Sin tanto golpe ¿Sí? ¿Qué es lo que más Te gusta a vos? A mí me gustan Los dos ¿Sí? Sí, sí Ajá Los dos Los dos Estilos ¿Vos también Con la boleadora? No, eso ya No, eso ya Es show No, no es show No Y practicá Es lindo Pero la boleadora Era para casar No para bailar No, pero es impactante Eso ¿Vos sabés? Sí, sí Mi señora Cada vez que hacemos Zapping Veo uno de esos Dejame Dejame Ella es riojana ¿Viste? Claro Y la rioja Claro Toda esa Destreza Esa destreza Se aplauden mucho Sí, sí Son impactantes Y son Muy llamativas Sí, sí Ajá ¿Y por qué no se No se practica más Eso en la zona acá? En realidad O sea En realidad No se ve mucho Grupo, ¿no? No, no, no se ve En realidad El grupo nosotros Se caracteriza Por Por hacer lo que Es el folclore Tradicional Como se llama Digamos Esto ya con Con boleadores Esas cosas Ya es un folclore Más estilizado Más Entonces Para mí es que vos Practicaste Y te pegaste El color de boleos En la cabeza Y dijiste Esto no es para mí Esto no es para mí Esto no es lo mío Habrás practicado Una vez, ¿no? No, no, no Sinceramente no Con boleadoras Una vez Tuve una boleadora Pero la probé para La tiré a un palo Digamos Y la arraste Sí, la erré Dije Esto es más complicado No sé cómo hacían Panda, caballo Y bolear Estamos viendo Los muñequitos Ahí, a ver Mirá vos Qué lindo, ¿no? Eso es lo del museo El traje Es un museo Que tiene Argentina Que lo empezó El profesor Alcides y Fran No recuerdo El profesor Alcides y Fran En la ciudad de Santa Fe A Santa Fe Y tiene muchos muñequitos Sí, no sé de cuántos países Pero hay muchos Esa fue la muestra Que se hizo acá en Crespo Hace varios años Está en los sombreros Hay abanicos Y hay trajes Y él les pide también Similares O de trajes regionales En Indonesia Hay uno de Instrumentos de percusión Y El cual nosotros Mandamos un bombo Ajá Un bombo Entre otras cosas Qué bueno Y la característica También de este museo Es que es itinerante No tiene un lugar físico Entonces Cualquier ciudad Que desee Hacer una exhibición Se puede contactar Con CIOFA Argentina Y se puede hacer La exhibición De Qué responsabilidad, ¿no? Porque es todo Sí, incluso también Hay material didáctico Como para trabajar Con los chicos De distintas edades De escuelas O como para Preparar a una persona Y hacer una Visita guiada Por el museo También está ese material Muy bien Proyectos Proyectos ¿Digan un proyecto Que quieran contar? Bueno Ahora Llevar a escena Lo que estamos haciendo Del Festival Internacional Estamos preparando Cuadros nuevos Con Bueno Música nueva Con atuendos nuevos Y bueno Y una característica También de este festival Distinto a otros años Es que va a haber Comida Las dos noches De espectáculos En el Salón Esperanza Va a ser una mezcla De puesta teatral Y peña Vamos a tener Cantina Entonces Esas tres horas De espectáculo Puede ir toda la familia Con el mate Y Hacemos un redondeo 5 o 6 de octubre Cualquier profesor Que nos escuche Dice Me voy a Crespo El 5 o 6 de octubre Un jueves Un viernes A las 8 y media Llega al edificio De calle Independencia Y Ramírez Entra Y se va a encontrar Con posibilidad De comer algo Se va a encontrar Con Y va a haber mesita O una cosa así Sí Va a haber una En la primera parte Del salón Sillas dispuestas Como en un teatro Y en la parte de atrás Mesas Y Y sillas Entonces Cada uno Elige Donde Donde ir Hay que ir temprano Para encontrar Para encontrar Un buen lugar Y bueno Va a haber cantina Con comida y bebida Para que La familia pueda ir A cargo de otra institución De nuestra ciudad Que es el grupo Scout De la ciudad de Crespo Así que ellos van a estar A cargo de la cantina Muy bien Así que va a ser Como para Pasar un rato Muy buena Son dos o tres horas Más o menos ¿Cuánto va a ser? De dos a tres horas Dos a tres horas Claro Ya están las entradas Así que se pueden Contactar con nosotros Ajá Si quieren De vuelta ¿Dónde se contacta? ¿Qué? ¿Face? ¿Instagram? Bueno Facebook de Lazos de Amistad Lazo de Amistad El Instagram No tiene lazo Pero tiene el sueñero Que es nuestro espacio Nuestro centro cultural Sueñero Sueñero Centro cultural Exactamente Ajá Y bueno Si no De alguna forma Nos pueden encontrar Por lazo Pon el lazo de amistad Vos el lazo de amistad Nos van a encontrar Exactamente Muy bien ¿Algo más que quieran agregar? No, bueno Agradecer por el espacio Por el tiempo que nos dedica Y que siempre tenemos Las puertas abiertas A este medio de comunicación Así que bueno Agradecerle En nombre de todo El grupo de lazo de amistad Por este espacio Apostamos ¿Verdad? No, invitamos A toda la gente de Crespo Y de la zona De hecho Si hay algún santafesino Que también se ve el canal Que se quiera cruzar el charco Se ve el canal mucho Los esperamos también Si no vayan a los de Santa Fe Vengan a los de Crespo Que es marino No, vengan a Crespo No vayan a los de Santa Fe Me es que se van a escuchar Bueno Gracias Yasmin Yanina Nicolás Y Juan Pablo Gracias por estar acá Por estar acá Contar su Gracias Su pasar en este momento Preparándose para este festival Tan importante 5 o 6 de octubre Y bueno También para invitar A todos los Televidentes Que escuchan por ahí Realmente un lindo programa Con gente extranjera Con música nacional Y bueno También para picar algo Algo distinto Algo realmente Convocante Así que nos vemos El 5 y 6 de octubre El próximo Muchas gracias Muchas gracias